No quiero saber nada de boss Contra Tears, voy a quitar Cronos y voy a quitar A Juan también A ver, contra una pelona deberíamos estar tranquiles La verdad, no por nada, pero Vale, trans de primeras For sure Y así nos vamos Vale, vamos a ver que se cuece ¿Cómo dándole clase a Julio en la build? Eh, la verdad que sí ¿Qué llevas? Uh, no llevas beats Curioso No sé yo si voy a gastar de tanto manada Bueno, me di nada más La puse ahí y luego voy al red Eh, joder Eso me voy a olvidar que no tengo bluestón Tú Pero le quité una mierda Joder, esto es muy O sea, me siento muy incómodo Tío Con estos push Me siento muy incómodo Tío ¿Se estás viendo el 2? Si por dejarle el ready ya, tío A mucho palo Siento un poco incómodo, la verdad Luchando eso Tir con H está open, use, sí Tiene toda la pinta A ver si llego O no Mojón gordo que me como, tío Yo me hacía un fatalis Hombre, contra Pelona no sé si quería ir a básico La verdad Igual toca Que antes cuando te hacías el Es que no sé, tío A ver, trans Trans Berserkers, tío Madre mía, hermano Se está subiendo el 2, hermano A ver, me hago Berserkers Luego me hago Toxic, maybe Hydras No sé Supongo Y cuando me tire Esas mierdas Pues me cambio de sancia O le meto el 1 y ya está Voy a chuparla Voy a robar Con Valera que se sube el 2 Pero contra un tir No te subes el 2 Nunca Picha, te lo puedo cortar De dos formas Y no O sea, no debería Y ya Debería priorizar Y le darte más Y ya está Pero bueno Aquí cada uno Que haga lo que dé la gana Es menos jugar Arty Si juega Arty Hay que lincharlo Entre todos Combat en Arty Al 10 Hombre Después de ver Esa build con Hércules No me sorprende La verdad No me sorprende Va a echar cómodo De momento Menos Las 4 primeras waves Es decir Prácticamente Todo el match Es que sin blusto No me gusta pusear Tío Con tir Es muy raro Y me puse a pegarle Pero claro Es una pelona Hay mucho healing Mucho sustain Con el de esto también Mucha defensa Con la pasiva Se ha hecho el perseguial 2 No se hace un poco Incómodo la gana A ver red up A ver si ultea encima I guess No For free red He empezado a medio Ahí Está esperando O sea Me lo he llevado allí Para ver si ulteaba O lo que sea Pero ¿Ultea ahora maybe? ¿Por qué no ultea La peña tío? ¿Ultea ahora? Ahora sí ¿No? Pero mal Cojones Hostia puta Tío Medio año Para ultear El diablo Bonus track De ese Pues nada Por la mala Es lo que hay Good to see you back Que majo Cojones Gracias.